Es una de las obras más que queremos llegar para que los buenos vecinos las disfruten, los espacios verdes, las plazas, los paseos. Creemos que son los destinatarios, los vecinos del sur de San Martín, que hemos hecho poco y tenemos que empezar a hacer acá ahora en los barrios del sur. Es mucho el núcleo poblacional y son muchas las necesidades. Y en virtud de que son muchas necesidades, tenemos que trabajar para darle soluciones y respuestas tan necesarias como es infraestructura, urbanización y todo lo que es espacios verdes. ¿Qué va a contar la obra de urbanización que van a estar realizando en los barrios? ¿Cuáles van a ser los trabajos? Sobre todo lo que es el tema de acequia. Usted sabe muy bien que se inunda toda esta parte. Los pluviales, el cordón, la banquina, lo que es también la plaza. Es una obra que está alrededor de 47 millones de pesos. Entonces esto es pura y exclusiva, exclusivos recursos del municipio. Y eso es lo bueno, que entre todos, como siempre digo, que tenemos que crear los círculos virtuosos y que el único destinatario es el buen vecino de San Martín. A un minuto prácticamente del centro de San Martín, nos encontramos con un barrio que tiene inmensas necesidades, ¿no? Sí, pero así es parte de una historia de no darle la importancia a la perifería. Creo que los distritos y los barrios periféricos al centro tienen ahora la prioridad. Además de la plaza del barrio Ferrisis, ¿ha proyectado obras para los demás barrios? ¿A Ambrosio, por ejemplo? Sí, ahora queremos este año y lo que queda este año y el año que viene, empezar con los barrios del sur. Villa Ester González, Toque, Esperito Moreno. Tenemos que empezar a trabajar muchísimo. Es mucho lo que hay que hacer, como también en los barrios norte, en el Güemes. Considero que estamos haciendo pequeñas plazas, arreglo de pequeñas plazas por administración y no por licitación. Ustedes saben muy bien que estamos trabajando en la plaza del barrio San Pablo, en el segundo barrio Empleo de Comercio, en el barrio Independencia, en la plaza Belgrano y me queda uno, en la plaza del Memno.